Creo que bastante satisfactorio, a pesar de las condiciones que no son las mejores para los atletas vertiguistas. Primero que nada, Mari, felicidades. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal el evento? Este, no, pues estuvo difícil al principio con toda la lluvia y sobre todo que hacía mucho viento. Este, y la carrera la sentía no muy bien, pero pues ya después, este, Gabriel me ayudó a hacer el agarre mejor en la carrera y fui agarrando confianza y bueno, hice la carrera, la altura, bueno, mi mejor marca, de 2.90, yo lo tenía. Me hubiera gustado haber hecho el 3 metros porque pues era récord ya, pero no, pues para la próxima será. Igual, seguirle poniendo y sí, fue una competencia difícil por el clima. Sí, yo creo que el viento afectó demasiado a todas las competidoras. Sí, pues sí, fue algo que a todas nos costó un poquito, pero igual ahí a ver cómo se hace, de moviendo los parales o la carrera para ver cómo se hace con el viento, sí. Bueno, Mari, felicidades y así que le poniendo, ¿verdad? Muchas gracias. Ok.